El PNV no va a ser muletilla de nadie, ni apoyo de nadie en sus principios básicos y en la defensa de políticas progresistas, democráticas y de las libertades. Y como tal, pues bueno, no nos planteamos en este momento ni el apoyo a Pedro Sánchez ni el apoyo a Núñez y Jó. Hemos apoyado a lo largo de la historia a quienes han respetado al ámbito vasco. Lo hicimos con Felipe González, lo hicimos con Aznar, lo hemos hecho con Rajoy, después le desalojamos con nuestro voto en una moción de censura. Bueno, es decir, nosotros simplemente tenemos un ámbito de obediencia y con el que nos sentimos obligados, que es con Euskadi. Gracias. 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 Gracias.